Somos de la idea, sus amigos y su grupo más cercano, de pensar en él como parte de nuestra vida aún, digamos, aunque ya no nos acompañe físicamente. Y siempre pensamos en festejar su cumpleaños y no tanto la fecha en la que decidió partir. Entonces, bueno, estamos como armando, pensamos en un día de llenar las redes de Memo, del Guille Torres, que todos en sus redes puedan subir una foto, un recuerdo, una anécdota, contar algo, mostrar un video, algún trabajo, algo que le refleje el vínculo que Memo tuvo con cada uno. En todas las redes que cada uno disponga, que ese día, desde que nos levantemos y durante todo el día, podamos ir subiendo cosas y que ese día sea dedicado a él. Ana, el día ya está destinado, me decías. Hay un día elegido. Sí, su cumpleaños era el 17 de julio, o sea, este próximo viernes, 17 de julio. Y bueno, queremos invitar, porque por ahí no tengo el contacto de todos los que los conocieron, los que estuvieron cerca de él. Él ha dejado, aunque lo hayas visto, cinco minutos en tu vida, seguro algún recuerdo te queda de él, de su presencia. Y los invitamos a eso, a sumar, a subirse, a subir cosas, a fotos, videos, anécdotas. Esto que digo, ¿no? El recuerdo de alguien que si recorres la falda te lo encontrás por todos los rincones, porque su obra está en toda la ciudad. Ana, precisamente te iba a pedir que recordemos un poquitito juntos, porque si bien hay muchísima gente que lo conoció, es un personaje de la ciudad. Habrá gente que por ahí no conoce de su obra, su arte, quién era, lo que dejó, no solo en sus obras, sino también en el cine y demás, que fueron trabajos históricos y realmente de los primeros que ha tenido la ciudad, ¿no? Porque no muchos han hecho películas como el Guillén. Sí, no, bueno, esa película, la primera película que hizo, que fue La vida en rojo, que fue muy, muy, muy buena, muy genial, muy a su estilo, que tuvimos la posibilidad de presentar en el Hotel Edén. Está en proceso de finalización su segunda película, que, bueno, lo estamos tratando de llevar adelante como podemos, que se llamaba La Gran Bruja, se llama La Gran Bruja, y eso en el cine, bueno, a nivel local, quienes van al Padre Pío es quien arregló la cabeza del Padre Pío cuando le cortaron la cabeza. Si vas a Retiro de Tania es quien hizo el cura brochero y los dos sacerdotes que están ahí en la imagen. Si vas a Hotel Edén te encontrás con el Einstein o el Papa Francisco, que también lo hizo él. Si mirás él cruzando acá el vado de la UEMES, esos murales también los trabajó él. Los murales de la Biblioteca Babel, los que son dedicados a Fontana Rosa, también los trabajamos con él. Hay algún bar por ahí, ¿no? Tengo entendido que el de Fer tiene trabajo de él, una sala y otras obras, ¿no? Sí, el bar de Fer, el bar de acá de la calle Meiro Beach, sus árboles, sus duendes, sus personajes. Y llevarlo un poquito más allá contando que, por ejemplo, trabajó con Panam en el teatro, refaccionó todo el complejo de los Cocos Park, también con figuras y demás. O sea, su obra llegó lejos, ¿no? Sí, bueno, porque tenía eso, ¿no? Él daba clases en Tanti, daba clases en Sikiman. Tenía eso también él de que era así, como que donde lo llamaban, él se cargaba su bolsito y allá iba. Tenemos fotos en el río, que era como algo muy tradicional para él, ir al río, encontrarse con el agua. Todo eso, todo, 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 todo. Hay lugares, hay familias, casas de familia que tienen sus casas pintadas con un mural o con un árbol adentro de los que él creaba. Johnny Hablar, mi máquina de contar cuentos, las dos versiones de mis máquinas, los dibujos que los chicos pintan después de un cuento, son dibujos que había hecho él. Ana, bueno, recordamos, este viernes, entonces, poner nuestro homenaje o lo que tengamos para salvar a Guille, ¿no? Bueno, este viernes, las redes se inundarán de memo y los esperamos a todos. El 17 de julio Las redes estallarán de arte y recuerdos. Estallarán de arte y recuerdos. Las imágenes se multiplicarán por miles robándote una carcajada, una sonrisa o un lagrimón para un día a puro memo.